Latino Gang Sé que te va bien En verdad sé que te va cabrón Pero no quiero aceptar esto al cien Por integrante ves feliz Y a tu cielo no está gris Mami dime con quién Me está pasando la hora Dime quién te devora Me duele el corazón Y de coraje Extraño el sabor de tu boca Extraño el sabor de tu boca Extraño el sabor de tu boca Extraño el dolor de la casa Y tu buen café en mi taza Extraño la brisa Cuando abría la ventana Pero ya no tengo que la abra Ya no tengo mi sol Ni aunque vaya pa' la playa Y aunque esté cien grados Siempre llueve en la terraza Lo que hago es buscarte Más por todas partes Intentando llenar lo que te llevaste Y ahora quién me salva a mí Dime quién me quitas los días gris Sabes no hay un ángel que del cielo no tení Sé que quería arreglarlo pero no te quise Baby Sé que te va bien Sé que te va bien Sé que te va cabrón pero no quiero aceptar esto al cien Por allí te ves feliz Si a tu cielo no está gris Mami dime con quién Estás pasando las horas Dime quién te devora Me duele el cora y de cora Extraño el sabor de tu boca Extraño saborearte A tu cuerpo le digo Picasso porque tú eres arte Me obligan a pensarte Cuando a mami le da por mencionarte Vivo en una novela, dicta y catalina Pero yo oro la pena detrás de la cortina Y en la mañana no te voy en la cocina Y pa'l café me toca llamar la vecina Mami no eres Juliana Pero si fuiste mala Te dejaste vacío y te llevaste a mi sala Ahora qué hago sin ti Lo mismo que haces sin mí Sé que te va bien En mi lado sé que te va cabrón Pero no quiero aceptar esto al cien Por allí te ves feliz Si a tu cielo no está gris Mami dime con quién Estás pasando las horas Dime quién te devora Me duele el cora y de cora Extraño el sabor de tu boca Extraño el sabor de tu boca Extraño el sabor de tu boca Rau, 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 Chibabime Rau, Alejandro, Latino Gang J Balvin, nosotros somos la familia Callaway Mami, 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 Chibabime Rau, Alejandro, Latino Gang Yeah, let's go Pa' la sunshine, oh yeah